¡Qué halago tan fuerte hemos recibido de Jesús! Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. ¿Por qué? Porque los amigos saben lo que el amigo sabe, porque los amigos quieren lo que el amigo quiere, porque los amigos pasan muchísimo tiempo con el amigo. Ya no nos llama siervos porque ya nos conoció, porque se hizo hombre. No que no nos conociera antes, pero nosotros lo conocimos y al conocerlo nos pudimos abrir con más confianza a un Dios que es amigo, a un Dios lleno de misericordia. Nunca le tengas miedo a Dios, porque Dios ha hecho todo por nosotros y estará dispuesto a hacer lo que sea por ti, lo que tú necesites. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.